¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los médicos estadounidenses se han unido a los expertos en salud de Cuba y sus aliados más cercanos de América Latina y el Caribe para concluir una conferencia de ébola en La Habana, dejando a un lado las diferencias históricas y encontrar mecanismos para detener la propagación de la enfermedad. Los equipos de la Liga Empresarial se están preparando para los partidos de vuelta. Algunos equipos deberán esforzarse, si quieren, para pasar a la siguiente fase. Su exelección, Bianca Mambasoco, ha recibido en audiencia en el Palacio Presidencial de Malabo al señor Marc Axquino, embajador extraordinario y plenipotencial de los Estados Unidos de América, acreditario en Guinea Ecuatorial. El encuentro ha sido oficiado en uno de los despachos del Palacio Presidencial sobre las 11 horas de la mañana. El encuentro en cuestión viene puesto en el programa oficial de trabajo de su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia Bianca Mambasoco, en el cual su excelencia recibía al señor Marc Axquino, embajador de los Estados Unidos, acreditado en Malabo. En este encuentro al que ha estado presente el ministro de Estado a la Presidencia encargado de misiones Alejandro Ebuna y el ministro de Asuntos Exteriores Agapitón Bamocui, tenía como objetivo principal tratar temas concernientes a la heredicación de la poliomielitis, que ha afectado a centenares de niños en todo el mundo. Hemos hablado, como siempre, de temas bilaterales, hemos hablado también sobre el diálogo nacional político que va a tomar lugar y he hablado de una delegación de Estados Unidos de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, que va a estar aquí la semana que viene para hablar sobre la campaña contra el poliomielitis y que espero haya reuniones con el gobierno sobre esto porque es un problema que afecta a los niños del país y la heredicación es muy, muy importante. Hemos hablado de mi visita reciente a la biblioteca y museo presidencial que está casi terminada en Mongomo y finalmente he invitado al señor presidente y su excelencia a visitar nuestra nueva embajada en el futuro próximo. Resaltar que el señor Mar Asquino también aprovechó el encuentro para felicitar al jefe de Estado ecuator guineano por la iniciativa del diálogo político nacional que se celebrará próximamente en la ciudad de Malabo y por todo el trabajo realizado en la construcción de edificios educativos tales como bibliotecas, mausoleos, construidos en las ciudades de Bata y Mongomo. Tras recibir al embajador norteamericano, su excelencia Biangemang Basso ha recibido también el palacio presidencial de Malabo a la señora Geri Comanbedie, ex primera dama de Costa de Marfil. Karien Comanbedie llegaba en el palacio presidencial de Malabo sobre las 12 horas de este día, acompañado de cuatro miembros. La ex primera dama de Costa de Marfil ha sido recibida por el máximo mandatario de Guinea Ecuatorial, su excelencia Biangemang Basso. Esta visita de carácter bilateral tenía como objetivo expresar las condolencias al jefe de Estado por la recién pérdida de Carmen Mikue, quien fue esposa de su padre, y ejercer sus funciones como presidenta de la organización no gubernamental Servir, una organización que lucha contra la indiferencia social, la salud y la ayuda de las personas no discapacitadas. Hemos venido como hermanos, porque nuestro hermano de la República de Guinea Ecuatorial ha perdido a su madre. Hemos venido a presentarle nuestras condolencias al nombre del presidente de Costa de Marfil y de mi esposo, Henry Cone Beji, presidente de la PDCI. Cabe señalar que esta organización, fundada en 1996 y en la que es presidenta fundadora, Henry Coma Bedie, se ha encargado de la construcción de hospitales infantiles, así como centros de acogida para los más necesitados en Costa de Marfil. El titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agapito Mbamokui, se ha reunido este jueves con los miembros de las misiones diplomáticas, con ciudades y organizaciones internacionales acreditadas en Malabo, para informarles de manera oficial sobre los preparativos de la Cumbre de Turquía-África y de la mesa del diálogo nacional que el gobierno mantendrá con todos los partidos políticos del país. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia ecuatoguineana ha dejado claro que la cita del mes de noviembre con los partidos políticos no es una conferencia nacional, sino un diálogo de los actores políticos del país para tratar asuntos con relación al progreso democrático nacional. En una entrevista a nuestros medios, Mbamokui también ha expresado que no es la primera vez que el país organiza estos diálogos, sino que datan desde el año 1993. Ese proceso no es algo que empieza ahora. En 1993 se formó, se firmó el pacto nacional entre los partidos políticos. Eso fue un diálogo, inicio de un diálogo. Creo que fue en 97 cuando se hizo la primera revisión, se continuó con el diálogo, y en 2001 este mismo diálogo ha continuado y los partidos políticos en Guinea Ecuatorial también continuaron firmando. El pacto vinculante que se firmó en 1993 se volvió a ratificar en 97, se volvió a firmar en 2001 por todos los actores de la vida política de Guinea Ecuatorial. Tras varias intervenciones durante el encuentro sobre si deberían haber o no observadores internacionales en la mesa del diálogo nacional, en una entrevista, el embajador de los Estados Unidos, Mark Esquino, ha expresado que el diálogo representa una oportunidad importante para el país para avanzar en el proceso de democratización y ha felicitado al gobierno por esta iniciativa. Sin embargo, ha dicho que esperan que el gobierno se base en este paso positivo para incluir la plena participación de los actores políticos en el diálogo. El ministro nos ha dado información sobre este evento comercial tan importante y también él ha hablado del diálogo nacional político con la oposición y algunos detalles sobre esto. La reunión también ha servido de ocasión para que Mbamukui invitara a los miembros de las legaciones diplomáticas acreditadas en el país que animen a los ciudadanos guineanos residentes en sus estados a que asistan a la mesa de diálogo nacional que se llevará a cabo en Malabo el próximo mes de noviembre. Y después de que la embajada de Estados Unidos en Malabo emitiera un comunicado el 27 del presente mes en el que se desea reconocer la posición del gobierno sobre la amnistía general concedida a los sectores políticos el pasado 21 como primer paso positivo para facilitar el proceso de democratización en visión nacional, el jefe de la diplomacia ecuatorguinana Capito Mbamukui ha hecho unas aclaraciones afirmando que la comunidad internacional debe entender que se trata de una mesa de diálogo nacional y no de una conferencia. Yo creo que es importante que se aclare el tema de diálogo. Esta no es una conferencia nacional. En Guinea no hay ningún problema. Lo que existe aquí es una iniciativa que ha tenido el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para que los actores políticos del país puedan dialogar para madurar cada vez más el proceso democrático de Guinea Ecuatorial. Por otra parte, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela también ha expresado que nadie mejor que los miembros de una sociedad puede solucionar mejor sus inconvenientes políticos. Estamos muy complacidos con el llamado al diálogo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno de Guinea Ecuatorial, el presidente de su excelencia, Obián Enguema Basogo. Creemos que es una actividad interna, es una actividad de diálogo de todos los ecuatorguinianos. La respetamos y creemos que así se contribuye al desarrollo de una nación. Tiene que seguir adelante, conversando como hermanos, en un ambiente de paz, ese clima de paz que es envidiable, es envidiable hoy día para el mundo. Este clima de paz que se respira en Guinea para todos los embajadores. Lo digo sin lugar a dudas porque también sé que ellos comparten esto. Destacar que el decreto presidencial número 127, en su artículo número 1, subraya que se otorga la amnistía total a los actores políticos en el ejercicio de sus actividades. Estén o no cumpliendo las penas correspondientes para que participen a esa mesa de diálogo. El ministro de Educación y Ciencia, Lucas Nguemeson Omban, acompañado del ministro delegado del mismo departamento, Jesús Nguandón, entre otras autoridades educativas, han recibido en audiencia este viernes a la viceministra de Educación de la República de Cuba para revisar aspectos en el sector educativo del país. Durante el encuentro, el titular de Educación y Ciencia ha dado la bienvenida a Malabo a su homóloga de Cuba, Kenelma Carvajal Pérez. Y también ha expresado que el gobierno de Malabo desea reforzar cada vez más las relaciones de cooperación en el sector educativo y cultural que unen al pueblo de Guinea con el de Cuba. En una entrevista a nuestros medios, la viceministra de Educación ha dicho que están en proceso de firmar varios acuerdos que beneficiarán en el sector educativo del país. Cien hemos culminado ahora de firmar un convenio para concretar esos lazos de colaboración, fundamentalmente, específicamente en el área de la educación. Y es lo que acabamos de hacer, es lo que hemos estado trabajando en la mañana. Ahora vamos a continuar trabajando en mesa técnica para concretar un cronograma que nos permita la ejecución de ese convenio que implicaría en principio la llegada de 200 profesores cubanos que puedan estar trabajando de conjunto con los profesores de este país de manera enmanada en los colegios, fundamentalmente, de la enseñanza media. Los titulares de Educación de Guinea y Cuba también han repasado las excelentes relaciones de amistad y cooperación que unen ambos estados en el sector educativo. La reunión también ha servido de ocasión para que la titular de Educación de Cuba informara a su homólogo de Guinea sobre la necesidad de formar a cuadros de profesores cualificativos en el sector educativo del país. El ministro delegado de Sanidad y Bienestar Social, Miguel Obiaveso, y el viceministro del mismo departamento, Víctor Sima, han evaluado este viernes el funcionamiento de la Asociación de Médicos Tradicionales en el país en la reunión del Estado de Varios de Curandero de esta parte insular. El objetivo de la reunión ha sido transmitir a los médicos tradicionales el mandato recibido por la superioridad de reestructurar la Asociación de Médicos Tradicionales, así como conocer su funcionamiento, ya que el gobierno de Malabo reconoce la existencia de la medicina tradicional y de la asociación que se erige por unos estatutos legalizados por el Ministerio de Interior y Corporaciones Locales. El ministro delegado ha instado a los curanderos transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones para evitar la extinción de la medicina tradicional. La tristeza está en que los curanderos se mueren con todo su saber, no saben transmitir las experiencias. Si un curandero tiene en su curandería a un enfermo, le trata dos o tres días, cuatro, máximo una semana, y la cura no se mejora, es suya la obligación y recomendar al enfermo a otra persona, a su colega, que mejor puede hacerle tratamiento. En lugar de poner trabas, en lugar de malversar el prestigio de otro, y no es el verdadero papel de una persona que encuentra, que va en busca de la salud de la persona. Por lo que invitamos en orden de prioridad que los curanderos estén comunicados entre ellos mismos. Cada reunión mantenida este viernes, el ministro se reunirá también con los curanderos en la región continental, en un plazo de tres días, y en la primera quincena del mes de noviembre, se celebrará una Asamblea General de Médicos Tradicionales para elegir a un presidente de la asociación. Existe una confrontación entre dos miembros de la organización, los cuales no se presentarán a la votación de su superior, y que actualmente no existe ningún miembro superior hasta que se celebre la Asamblea, concluyó el ministro. El ministro delegado de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones, Joaquín Elema Borengue, ha reunido a los funcionarios de este departamento para conversar sobre las ausencias injustificadas en los puestos de trabajos tras la visita de inspección por parte de la función pública. En la reunión también se ha destacado, entre otros aspectos, la impuntualidad en la incorporación en los puestos de trabajos, a lo que el ministro ha exigido que se tomen medidas disciplinarias y sanciones de haberes a los funcionarios. Ante esta situación, el departamento ha tomado varias medidas consistentes en efectuar visitas de inspección en los puestos de trabajos por parte del inspector tres veces al día para verificar la permanencia y ausencia de los mismos durante la jornada laboral. El ministerio pretende acabar con esta situación de ausencias injustificadas, controlando a los funcionarios a través de la firma de asistencia diaria, la cual será retirada a las nueve y media de la mañana y será remitida al ministro. Se instruirá también a los directores generales una mayor descentralización de sus responsabilidades administrativas con el fin de mantener ocupado al personal funcionarial. El secretario de Estado a la Presidencia de la República, encargado de las auditorías, Pedro Ndonko, se ha reunido este viernes con el personal afecto a su departamento para perfilar aspectos relacionados al mismo. La reunión que ha sido desarrollada en la sala de reuniones de la misma entidad ha servido para que Ndonko Gonfono revisara el avance de los trabajos de las firmas auditoras del sector público y petrolífero. Durante el encuentro, el secretario de Estado ha hablado de los objetivos que persigue dicho encuentro, donde ha resaltado la importancia que tiene organizar los mismos. Efectivamente, hemos tratado varios puntos. Primero, ver cuál es el comportamiento de las firmas auditoras, tanto en el sector público como en el sector petrolero, así como en las entidades autónomas, para saber si están llevando bien a cabo sus trabajos. Yo les voy a ser un poco claro. Es un departamento de nueva creación. Nosotros hemos empezado con la fase de lanzamiento, que una vez que el jefe de Estado había creado la secretaria de Estado de Auditorias, lancemos los trabajos, los hemos implementado, hemos diseñado planes de acciones de trabajo. Ahora, la fase de estructura, nosotros estamos presentemente en la fase de ejecución y presentación de los primeros resultados. Ustedes verán, como yo diría que es un departamento compuesto, ¿qué quiere decir eso? Que lleva el sector público, que son los ministerios, está el sector de las entidades, las empresas, y, consecuentemente, la parte petrolera. Yo diría que el sector petrolero estaba un poco organizado, por eso no hemos tenido dificultades a nivel de ejecutar directamente, ir a la acción del trabajo. Pero la parte del sector público y las entidades nos ha llevado mucho tiempo para la planificación. Por otra parte, el titular de auditorías ha hecho mención de un proyecto ley que está a la espera de su aprobación y que facilitará la realización de los trabajos de su departamento. El instrumento fundamental de trabajo para nuestro departamento es la ley de auditorias. Nosotros ya hemos entregado la ley de auditorias hasta ya prácticamente, ya son nueve meses que entregamos la ley de auditorias al gobierno, casi diez, diez meses. Entonces, estamos esperando para que, a su vez, nos diga cuándo podemos defender esa ley ante el gobierno, consecuentemente en el Parlamento. Porque cuando agritamos, si es que las instituciones, los departamentos no tienen la ley, es que fácilmente pueden considerar nuestro trabajo como ilegal. La reunión concluía con las orientaciones de Pedro Ondón, quien dijo que tras la reestructuración y la implementación de una nueva dirección en su entidad, es necesario que todos trabajen en equipo para obtener un trabajo de calidad. Y en sanidad, decirles que Guinea Ecuatoria cuenta con un comité ético que velará por la protección de los derechos humanos que participen en los proyectos de investigación clínica. Y los miembros de esta organización ya han comenzado con sus actividades. Después del decreto número 124-2014, publicado por la Presidencia de la República el pasado 6 de octubre, por el que se constituye el CENGE, los miembros de la organización que está compuesta por psicólogos, médicos, doctores y juristas, han comenzado con sus tareas este martes, 28 de octubre, con la finalidad de organizar sus futuros proyectos. Las reuniones se desarrollaron en el Ministerio de Minas, Industria y Energía. El doctor Pedro Donasumo, vicepresidente del Comité Ético Nacional de Guinea Ecuatorial, explicó uno de los objetivos que persigue esta organización, así como sus futuros proyectos. Nosotros, el Comité Ético Nacional, no trabaja con los investigadores. O sea, el comité supervisa las actividades de los investigadores. El comité es el que certifica realmente si lo que está establecido en el protocolo de investigación se está cumpliendo. Y si no se cumple, es nuestra obligación de presentar al gobierno que el protocolo de investigación, los trabajos que se están haciendo en el terreno, no son beneficiosos para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Uno de los futuros proyectos del CENGE, en colaboración con Marathon y las demás entidades, es la erradicación del paludismo en el país. Por ello, Mitoa Ondo Ayekaba, coordinador nacional de los proyectos sociales de la empresa Marathon, explicó a nuestros reporteros el inicio de las próximas tareas. Nosotros estimamos ahora la fase de inicio de lo que son los trabajos de campo para el primer trimestre de 2015. Uno de los presentes al acto de elaboración del estatuto ha sido el doctor Ali Olotui, investigador que colaborará con nuestro país en la vacuna contra el paludismo, quien explicó la tarea de su institución con el CENGE. El Instituto de Ifacara al que pertenezco es uno de los socios colaboradores y su labor principal se basa en ayudar a los ecuatorguinianos a la incrementación de ese proyecto, o sea, la incrementación de las vacunas candidatas como puede ser la PFZ. El acto ha tenido una duración de tres días elaborando un veredicto final con el que trabajarán en colaboración con las demás entidades y su principal tarea actualmente son las pruebas de la vacuna contra el paludismo. El coordinador regional insular de la ASO dio gracias Bienvenido Ngui, acompañado de otros coordinadores, se ha reunido con todos los candidatos a la coordinación de células de bases para la orientación sobre dichas elecciones y para dar inicio a la campaña. Aperturamos esta tarde en la región insular. Bienvenido Ngui Eiyama ha explicado detalladamente los distintos pasos a seguir para que dichas elecciones conozcan un buen final y se desarrollen en un ambiente de paz. También ha dicho que dichas elecciones obedecen a la reestructuración de las células de bases, ya que constituyen los pilares de la política del PDGE porque la coordinación nacional también se ocupa de asuntos políticos. Estas elecciones serán para la elección de coordinadores de células de base y coordinadores municipales y se llevarán a cabo simultáneamente en Bioco Sur y Bioco Norte en los días sábado y domingo del mes en curso. Ngui Eiyama ha asegurado que los momentos son diferentes en la asociación y que deben saber que la ASO es una organización de apoyo al PDGE. Por eso, los miembros deben ser cautos y vigilantes evitando acusaciones falsas y así hacer más fuerte la asociación. Un partido M El mejor partido M Se ha encontrado un vehículo abandonado de marca Toyota matrícula Bioco Norte 558 Series A B tras impactar con otro vehículo Toyota de matrícula 506 Series M. El incidente ocurría sobre las 4 de la madrugada según ha informado un vecino del barrio. El coche chocó primero con los bordillos de la acera después colisionó con otro que estaba aparcado en el lugar. El vecino aseguró también que en el vehículo se encontraba el conductor con otras 3 personas que luego se echaron a la fuga después del accidente. Según ha informado el ayuntamiento, el automóvil pudo ser robado. El vehículo se encuentra en la Policía Nacional hasta que se presente el dueño o responsable de los hechos. Tal y como avanzamos ayer, el artista costamar fileno DJ Arafal se encuentra en Malabo a la invitación de la discoteca ejecutiva y ha ofrecido una entrevista a nuestros reporteros para hablar del evento. DJ Arafal La Llorogán como es conocido artísticamente por sus fanáticos ha mantenido una charla con la televisión a songa antes de iniciar con sus próximas actuaciones en Malabo y Bata desde hoy 31 de octubre y el día 1 y 2 de noviembre. La Llorogán ha hablado de su relación con los artistas de Guinea Ecuatorial y estas han sido sus palabras. El objetivo de mi viaje aquí en Guinea Ecuatorial es para efectuar tres espectáculos dos en la ciudad de Malabo y uno en la ciudad de Bata. Realmente no conozco a todos los músicos de Guinea Ecuatorial pero sé que soy un buen amigo de un artista ecuatorguineano este le llama Ancano con el cual he hecho una buena canción eso declina que tengo una buena relación con los artistas ecuatorguineanos. Durante la entrevista el artista estuvo acompañado de sus bailarines los cuales le acompañarán durante sus actuaciones. Arafar aprovechó la ocasión para hablar de sus conciertos y cantar una capela para sus seguidores. El artista actuará en la discoteca ejecutiva de Malabo hoy viernes 31 y el sábado día primero de noviembre en la discoteca Beirut de Bata y su última actuación será en Malabo el día 2 en el Centro Cultural ecuatorguineano. Y con esta última noticia damos paso a los compañeros de la región continental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!